¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Capítulo número nuevo de... Conocer Andy inesperadamente, Fuku piensa dos veces antes de... Antes de su propia muerte. Nuevo capítulo de un dead unlock. Después de defenderse de dos atacantes de la unión, Fuku se encuentra con Ghandle en el lago Baikal, donde la muerte y las intenciones de Ghandle la acometen profundamente. Fuku se convierte en miembro de la mesa redonda que la agredió. Esto se hizo en parte para protegerse a ella y a Andy, claro. Se metieron para que ya no... ya no lo busquen más. Las incógnitas de palabras de su líder, Fuku, hacen que Fuku se dé cuenta de cuán distantes son en realidad sus deseos de cambiar la organización. Andy, al ver su propia muerte, desea conceder el deseo de Fuku. La animación estuvo muy bien ahí. Busca la misión más difícil para saltar más alto, claro. Mientras más difícil, la mala suerte le va a acompañar mucho más. Arrastrando a Shen. ¿Qué pasará? La historia apenas comienza. Ojito ahí. Qué gota, qué gota, amigo. 23 de agosto. Bueno, estamos un día 11 de noviembre. Un poquito... Está sido para atrás, anime. Obviamente lo que estoy diciendo es una broma. Estados Unidos. O sea, claro, el aire y todo. Ver el paisaje. Bueno, aunque todo esto es rocoso, pero me imagino que ver el paisaje ha de ser bonito. Ha de ser como que muy chill, muy tranquilo y muy calmado. Pensé que iba a ver algo, ¿no? O sea, iba a explotar el camión, qué sé yo. No sé, porque estaba muy tranquilo. Después lo ven y seguimos con la reacción. Y ya estamos aquí. Número 6. Capítulo número 6 de Undeadunla. Spoil. ¿Qué spoil? ¿Spoilear? ¿Spoilear? ¿A eso te refieres a capítulo o a qué? La paleta de colores. 10 de 10. No hay más. Si reservamos en Las Vegas. Quiere descansar un ratito. ¿Qué? Londres. ¿A Londres? ¿O se refiere a otra palabra? 21 de agosto en Nueva York. Caso confirmado de cadáver de convención de volando por las calles. Se realizó un borrado en memoria de testigos y residentes cercanos relacionados con el fenómeno actual. Ok, les borran la memoria. Claro, sería muy jodido tener esa imagen en la cabeza. James David Smith. ¿Qué H es? Ningún H, Oscar. Es un Dead Unlock. Es un anime que está en emisión. O sea, una zona campechana. La cara. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te encuentras? Los pies los tienen ahí prendidos en el carro. O sea, como un clavos. Se salía. ¿Pero qué me habla de Foucault? Muy, muy amable. Y claro, el tipo es parte del grupo. Con Spoil. ¿Qué es Spoil? ¿Qué Spoil es el grupo? Bien, estaba jugando con mi plin y se tiró. No sé por qué. Uy, no. Se paralizó. Básicamente significa descommodarse o pudrirse. No sé por qué me he llegado a 4.000 kilómetros hasta Nueva York. Pero estoy seguro de que estarán en Longin. Hay más gente a la cual se van a enfrentar. No solo es uno. Bueno. Le aún me Spoil en su legión de zombies caseros. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo censuraban? Por los derechos de outdoor. Pongo esponja. Ya, y no hay nada peligroso, ¿no? Me imagino. Ya. Sí, yo sí quiero escuchar. Dilo todo. Parece que no. Parece que no. Pero no tengas miedo. Es un audio. Que tiene micrófono o grabador ahí. No lo veas o te odiaré. Adiós. Pero ¿quiénes enviaron? ¿Enviaron a gente de la organización o cómo? La están traumando a la pobreza. Están psicoseando. Hasta los hormigos. Hasta los hormigos. Mira, esa cosita, esa insignia tiene varias funciones. No creo porque él es inmortal. Así que todo bien. No sabes qué, Oscar. ¿Qué no sabes? El tipo es inmortal. Acá hay dos tipos. Uno que es inmortal y la otra que tiene mala suerte. O sea, su poder es atraer la mala suerte. Y las chicas ya se están dando cuenta del peligro en el que se han metido. O sea, en una situación peligrosa. Yo sé que como protagonistas van a salir victoriosos. Pero ella también puede actuar. Claro, ella también puede hacer algo con su mala suerte. Sí. Su objetivo ha sido ese. Bueno, aparte de... Ah, podría pedir cualquier cosa, ¿no? Un Repair. Un Repair. Ah, como que para reparar las... Reparar las cosas, ¿cómo? Ok. ¿Qué tal, Dangrito? ¿Cómo te encuentras? Qué rica esa huella. Creo que es mayor, ya. Así que no hay problema. Bueno, si hay problema. No objetivices el personaje femenino. ¿Qué te pasa? No creo que sea difícil. Yo sé que van a salir victoriosos, triunfadores. Ese es Víctor, el dios de la victoria. ¿Él es Víctor? ¿No era Andy? Uy, qué rico causa. Uy, qué rico causa. Causa. 24 de agosto. Aña, aña. A mí me han hecho con los de Shinjeki no Kyojin. Le valía, le valía pito. Pero el muro está muy fortificado. Oh, está muy fortificado así lo derrumbó. Y salen, ya salen los zombies. Sun 100. Ya que no tenemos un 100, vamos a ver esto. Los estamos... El tipo, una nomás. Le importó poco. ¿Pero qué? ¿Van a atacar de frente o cómo? ¿Y han sido alterados físicamente? O si solo digo de nuevo que me vengo. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. No me acuerdo cuál era el meme del tipo que dice tiki, tiki. O el video, el audio en sí. Abre, échate el cindurón, amiga. No hagas esa cosa que me exito. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya es. A ver. Dentro de todo fue una solución un poco... Apresurada, pero... Que salió bastante bien. Ojo. Ya, ¿y qué hiciste con tus brazos? Ya, pero... ¿Por qué se quitó el brazo y la pierna? ¿Qué poder vas a hacer con esos? Tiempo. Anillo de sangre. Ok. Bien. Uh, 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 uh. Lugan, una creciente carmencia. Buenas habilidades. Tu novio es increíble. Y la otra te va a aplastar. Es de Walkindea. Algo ha parecido. Algo parecido. Y... Y no se sabe si van a volver a la normalidad. Ah, sigue al menos... Sigue algo viva. O sea, no está tan zombificada. Y buen poder del tipo. Bueno, más que poder, sí perfecciona sus habilidades. Sabe cómo utilizar su inmortalidad. De... Uh, 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 uh. Hola, peace. Japón, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Ya ves? Este zombie está tranqui. O sea... Está mitad zombie y mitad... ...mitad humanita. Pobrecita. Spoil. ¿Cómo que re... Necropil? No eres. Es zombie. Es mitad mitad. ¿Qué pasó, amigo? Sí, pero... Él te eligió a ti, así que él es la cabeza. ¿Cómo que tú sí le das, asqueroso? Las sumas son diferentes a nosotros, negadores. Tienen sus propias reglas. ¿Y cuáles son sus propias reglas? Ya, pero... Yo creo que sí pueden enfrentarse. ¿Cómo que...? Ya, ¿cuál es esa? Se activa cuando miro a mi objetivo desde cierta distancia. Ya. Y el de Pukuchan se activa cuando hace contacto físico. Ok. ¿Y eso? Uy, le di un chape. Lo de rico fue por el... Uh, sí, ¿cómo no? Conociéndote, apuesto a que estabas planeando descubrir cómo funcionan las cosas aquí en medio del combate. Pero eso es un mal movimiento cuando te enfrentas a un UMA. ¿Cómo? ¿Y cuál es esa regla? Pero a él le vale. Ah, bueno. Ellos también se vieron involucrados. Es que él es inmortal, pues. Pero ¿cuál será esa regla? Como digo. ¿Cómo? Ya, esa es la regla. ¿Pero qué? El tiempo de vida. Casi muerto. ¿Qué? No. Me va a ternura la chica. No entiendo ni un vergo. Te estoy diciendo que la chica tiene el poder de la mala suerte. Hasta que me eche a perder. Hasta que me eche a perder. O sea, hasta que se vuelva zombie. Si el botán pequeño pudiera acabar conmigo, entonces me habrían matado hace mucho tiempo. Exacto. No le va a pasar nada. Pero sí que le quiero dar a ese zombie asqueroso. Te digo, la chica de gorrito rojo tiene el poder de la mala suerte. El contacto físico se activa la mala suerte. Siempre y cuando el contacto físico tenga algún grado de afecto. Ahora veamos. Uy, se está putrefacto. Se está... Se está descomponiendo su carne. Ya ves, no le pasó nada. Claro, se va a seguir descomponiendo. Pero él como es inmortal, va a estar bien. Y el tipo este tiene el poder de una inmortalidad. Claro. No va a parar. Es su regla. Y una vez que esa persona alcanza el límite de tiempo de la maldición, automáticamente queda zombificada. Incluso si quisiéramos localizar en el spoiler, nuestra única pista es que ese amigo con deficientes Ese es amigo con deficiencia de comunicación. Ahí está, ahí está, ahí está. Está, 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 está con lag la zombie. Ayuda. Ah, claro, lo va a entender porque está zombificada. Zombificado. Está zombificado. Claro, porque tiene... Porque es mitad zombie. Y cuál es... ¿Cuál es el trato? ¿Por qué la tipa que quisiera casarse? ¿Por qué? La verdad es que no sé si es porque yo también tengo la mitad en mi cara podrida, pero puedo entender a los zombies. Ya ves. Esa cabezota. Ojo, respetuoso mi panda, respetuoso. Oh, pobrecita. A ver. Claro, puede ser una trampa, pero hay que confiar. Es el único que tienen. Esta misión es para capturar el objetivo, no para neutralizarlo. ¿Y quién eres tú, muchacho? Asegúrate, no me digas que el niño es spoil. No, de repente el niño es... Es parte del... De los malos. A no ser que no. Solo se está escondiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo? Uy, no, adultos. Recordando a su ayudante. Iba a decir a su loli, pero no. Esto es muy... Turbio. ¿Pero por qué te metes en un lugar donde está todo oscuro y la luz parpadea? Para que veas. De repente él está con ellos. ¿Qué está pasando? Ah, lo atrajo. Claro, como un imán. Si este atún del subterrano también está adentro, le alcanza el spoil. Entonces ese niño ya está. O tal vez no. Tiene protección. Sus cronometros tienen más de hitos. Buena pregunta. Uf, qué tal planito. Se apagó. Me gusta que la parte de los niños se apague. O sea... O sea... A ver, si el convertirse en zombie es una maldición. Maldición con maldición los va a ayudar. ¿Sabes? Ya ves. Ella también lo tiene. Ah... 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 En ese lado están transformándose. Ojito para Oscar. Vestidita para Oscar. Estoy bastante seguro de que se supone que el sacerdote debe decir algo aquí. Ya sabes. En la enfermedad. En la salud. Ya bésense. Un besito puede ser. ¿Cómo que te viniste? Arigato. Los otros ahí están de invitados. Pude hablar, pero... A ver, ¿cómo funciona el poder de este huevón? O sea, del malo que los está zombificando. Bueno, al final... Ayudo a la tipa. Todos se ven en la miseria sin poder morir. Por favor, mátalos. Ponlos a descansar. Oh... Pero puede derrotar al... 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 Al tipo que está detrás de todo esto. ¿Cómo? Pero si lo desviven al tipo... A la cabeza de todo esto, pues... Ya... Todo está solucionado, ¿no? Repair Burst. Cruz Carmesí. ¡Ojo! ¡Oh! Así que era ese... Esa era la estatua. Más que negando de haber salido inmortal. ¡Oh! 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 Amigo... Un titán. Bueno, un poquito, se parece. Me gustó. Así que estaba todo el tipo ahí al frente. Huge, no sé qué. Un spoil. ¡Oh! Todo lo descompone a su paso. Bueno, esos son muñecos entre... Me dormí a las 3 y yo no pude dormir. O sea, ¿no vas a jatear o cómo? ¿Por qué abraza a mi novia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Solo está el abrazando. Tranquilo, amigo. ¡Oh! Lo han protegido. ¡Qué bonito! Se viene pelea mamalona. A ver, a ver. Muéstrame. Piezas. Bala. Martillo. ¡Oh! Bien, amigo. Vamos. Lo cambia todo. Oye, sí. Parece un titán. A ver, no es tan tan grande, pero... Me haré cargo del saco de basura que estropeó sus cuerpos. Si lo matan, pueden volver a los cuerpos normales. ¡Oh! Lo está atacando con la campana, nada más. Ojo, los zombies van a ir por él. O van a ayudar a los zombies también. Y los otros... O sea, los compañeros... Los compañeros del tipo... Ya se hubieran convertido en zombies porque también tenían como que una cuenta regresiva. ¡Uy, uy, uy! Muñecos en 3D. ¡No, niño! ¡No, pobrecito! No me digas que vas a tener un poder mamadísimo. ¿Qué tienes que decir? Tú puedes, amigo. Es hora de acabar con esto. De acabar. El uso del subtítulo estuvo mal ahí. No me la dejes acá, por favor. ¿Por qué me dejan con el preámbulo de una pelea que puede ser... Es así, no lo entiendo. Después del ending, mi opinión, muchachos. Después del ending, mi opinión. Al capítulo le voy a poner un 8 de 10. Estaba... ¿Cómo decirlo? Estaba muy... Muy tranquilo. Nos dejan con esas migajas, con la miel en los labios. Para esperar la otra semana con la pelea. Con la pelea. Sí. Para esperar la pelea, mejor dicho. Sí, 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 sí. Entre el inmortal y entre este gran dosote. No sé si es tan grande como un titán, pero es grande. Que se encargó de hacer que todas las personas en ese pueblito sean zombies. O sea, vuelvan zombies. No sé qué les va a pasar a los dos que estaban con él. O sea, la chica y el de cabello azul. Si se transformaron en zombies, pues F. Si no, es que es por algo. O sea, tal vez encontraron una cura o una manera de evitar la zombificación. Y es interesante como en ese momento donde están los niños y estos dos tipos o estos dos personajes. El plano y la iluminación te transmiten algo. Que los niños están jodidos. Están ahí como que entre oscuridad y luz. Como que están ahí. Están ahí en el limbo de poder estar vivos o irse para el otro lado. Mientras los otros están bien iluminados. Y al final la chica decide irse para el otro lado. Acompañarlos en su dolor. Y pues lo que vimos. Ya tienen la enumeración. Ya tienen la cuenta regresiva. Y esperemos que no les pase nada. Es bonito. Es bonito que la tipa le haya pedido que se casen. Que era como que su sueño. Y a cambio de ello. Decirle la ubicación de este enemigo. De este enemigo gigante. Y sorprendente. Porque el enemigo estaba al frente. Que era la estatua del ángel. Y se transforma en este gigantón. Yo sí siento que va a ganar el inmortal. Con la ayuda de sus compañeros. Y no sé. Eso sí. Si los zombies van a volver a la normalidad. Espero que sí. Para ver ahí a la chica. A ver cómo le agradece. Cómo le abraza. Y fue bonito. Fue tierno. A su vez. Cómo los zombies lo protegen. Después de todo lo que acabo de decir. Como les repito. Lo voy a poner a muchos ideas. Le pueden dejar su manita arriba. Compártanlo. Suscríbanse. Y yo me despediré con la frase más conocida. De este y todos los videos. Si le hagan el siguiente. Y no te gusta mirar. De este canal te tienes que retirar. Así que. ¡Carte!